Amigos, me da mucho gusto saludarles, bienvenidos de vuelta a su canal. El día de hoy quiero tratar una figura que millones de mexicanos detestamos, los plurinominales. ¿Por qué están ahí? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo llegaron? Les platico. En los años 70s, ustedes saben que todavía vivíamos en un país hegemónico. Un solo partido dominaba completamente las elecciones. Por esta razón, la Cámara de Diputados y Senadores prácticamente estaba llena de puros diputados y legisladores del PRI. A raíz de aquello, nace la necesidad de que existan voces diferentes de distintos partidos, de distintas ideologías, que fueran a participar en el Congreso con voz y con voto. Porque había una gran parte de los mexicanos que no estaba siendo representada en la Cámara. A raíz de lo anterior, se crea la figura de la representación proporcional, en la cual los partidos políticos, aunque no ganen, como quiera tienen derecho a ubicar legisladores en cualquiera de las dos Cámaras. Sobre lo anterior, se crea un sistema de contrapesos en la Constitución. Con la nueva composición del Congreso, un solo partido político ya no podía modificar la Constitución de manera unilateral. Aunque un partido hubiera ganado todas las elecciones, iba a necesitar necesariamente el consenso de otro partido político para poder modificar la Constitución que implica los cambios más importantes que puede tener nuestro país. Hasta esa parte todo bien, pero con la creación de los plurinominales se entra en un error muy importante. Porque en vez de establecer que los candidatos de los partidos políticos que no ganaran fueran los que llegaran a la Cámara, establecen que los partidos políticos podían hacer una lista plurinominal en la que por dedazo iban a seleccionar quienes iban a ser nuestros diputados, en vez de que la gente los votara y los segundos mejores lugares fueran los que quedaran como diputados de representación proporcional. Por ejemplo, en Nuevo León existe un esquema en el que los segundos mejores lugares son los que llegan al Congreso. Es gente por la cual la ciudadanía votó, hizo campaña, los conocían, y aunque no ganaran, tuvieron que conseguir un porcentaje de la votación muy importante para poder llegar a ser diputados. Ahí no hubo dedazo de que el partido político hace una lista, que palomean dos o tres personas, y esa lista es la que va a decidir quiénes van a llegar al Congreso o no. La solución aquí no es eliminar la representación proporcional y solamente dejar a los candidatos que ganen. La solución es permitir la representación proporcional, pero eliminar a los plurinominales completamente de la faz de la tierra. Bueno, puede sonar exagerado eso, pero por lo menos eliminarlos de México estaría bien. Que los candidatos que participan en las campañas, que van y te piden el voto, y la gente por la cual la ciudadanía vota, aunque quede en segundo lugar, sea la gente que llegue a las curules de representación proporcional en vez de los dedazos de los políticos que ya conocemos por medio de listas en donde ellos determinan quiénes van a llegar al Congreso, pero nosotros no tenemos ninguna voz y ningún voto para poder determinar si llegan o no llegan. Y hay otro tema adicional. Tenemos uno de los congresos más obesos del mundo. 500 diputados federales más 128 legisladores por parte del Senado, dando un total de más de 600 legisladores. Y todos tienen sueldazos, ¿eh? Cuesta carísimo sostener esta burocracia y la mayoría ni siquiera presenten iniciativas, van de levantadeo solamente, y son solamente unos cuantos los que realmente trabajan, los demás van ahí a hacer bolita. ¿Qué hacemos sobre esta situación? Muy sencillo, reducimos a la mitad la Cámara de Diputados. En vez de que tengan 500 diputados la Cámara como es actualmente, lo reducimos a 250. Esto se logra muy fácilmente. Juntas los distritos, en vez de los 300 distritos federales que tenemos, hacemos 150 distritos. Se reduce de 300 a 150 el número de diputados por mayoría relativa, y en consecuencia, reducimos de 200 a 100 la cantidad de diputados electos por representación proporcional. Sí, plurinominales, obviamente. Estos dos cambios harían, uno, que todos nuestros diputados hayan sido votados y hayan hecho campaña para evitar que gente indeseable, delincuentes y gente que nada más está entrando por fueros, lleguen al Congreso, y por otro lado, reducir la extrema burocracia de nuestra Cámara de Diputados, que perfectamente bien pudiera operar con la mitad de los que actualmente la conforman. Si les gustó este video, no olviden darme su opinión en los comentarios, compartirlo en redes sociales y darle me gusta. Para suscribirse denle click aquí, nos va a ayudar mucho para poder seguir con este canal, para seguir dándoles contenido de calidad sobre temas de relevancia nacional. Todo aquello para mejorar este país que mucha ayuda necesita. Estamos en contacto.